La solidaridad. Es brindar tu ayuda de manera desinteresada. Tender la mano las veces que sea necesario sin esperar nada a cambio. Defendiendo la igualdad y el derecho a que todos tengan las mismas oportunidades. Es un acto de ayuda mutua. Trabajando juntos por un mismo fin. Porque ningún problema es tan grande cuando compartes la carga. Es darte cuenta que ayudando a otros, también estás ayudándote a ti mismo. Los venezolanos hoy decimos, gracias Dominicana, por darnos toda tu solidaridad.